Los desahucios que se han ido padeciendo han dejado muchos pisos vacíos y abandonados. Pisos vacíos también no solo por los desahucios, sino porque las personas que han podido, pues se han ido del barrio. O se van yendo del barrio. No es un lugar apetecible para vivir o para ir con una nueva familia e instalarse. Entonces los que han podido se han ido y también han dejado el piso vacío. El hecho de no tener recursos para mantener el piso dejado o abandonado por el banco ha sumido a muchas viviendas en un estado de abandono que solo es aceptable para personas que ya padecen exclusión. Ante la escasez de recursos y la sensación de abandono de la zona en el vecindario se alimenta la impotencia. Y claro, el asunto es que se culpabiliza a los que han llegado después, creando sentimientos de racismo y xenofobia, bueno, que cada vez yo creo que son más fuertes. Los adultos, también hay grave exclusión en ello. Claro, parados de larga duración, de muy larga duración. Y no son ni los emigrantes ni los gitanos, son población española, paya, que cada vez está padeciendo más estas situaciones de paro. O el fenómeno nuevo que todos conocemos de trabajadores pobres, familias con las necesidades básicas no cubiertas desde nuestro modelo estándar. Aumento de los conflictos familiares internos, acentuados por la situación de precariedad. Deterioro de la autoestima en las personas sin empleo o con trabajos precarios, que incide negativamente en la vida familiar y en la convivencia del barrio. Los adultos, también hay grave exclusión en ello. Claro, parados de larga duración, de muy larga duración. Y no son ni los emigrantes ni los gitanos, son población española, paya, que cada vez está padeciendo más estas situaciones de paro. O el fenómeno nuevo que todos conocemos de trabajadores pobres. Familias con las necesidades básicas no cubiertas desde nuestro modelo estándar. Aumento de los conflictos familiares internos, acentuados por la situación de precariedad. Deterioro de la autoestima en las personas sin empleo o con trabajos precarios, que incide negativamente en la vida familiar y en la convivencia del barrio. Deterioro de la autoestima en las personas sin empleo.